Tras operativos realizados a los mercados de Cochabamba, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Senasac, informó que no ha ingresado arroz plástico procedente de China. Sin embargo, los controles continuarán. En lo que son los controles, hemos realizado los controles en supermercados y en mercados de abasto también. Estamos hablando de lo que son el mercado Calatayud, hemos estado en los puestos de venta del Arco, hemos estado en la avenida Lanz, en la calle Lanza. Ustedes pueden ver en la página web del Senasac, así como lo hemos realizado nosotros a nivel nacional, no existe ninguna autorización para importación de este tipo de arroces. Ante un caso que se presentó en Cipecipe, donde una familia denunció a medios de comunicación la presencia del arroz sintético, autoridades pidieron que se formalice el reclamo para detectar de dónde se adquirió el producto, al generarse susceptibilidad de la población a la compra de este producto, las autoridades aconsejan realizar la prueba rápida. Se trata de colocar en un vaso de agua, bueno, en un vaso hay que colocarle agua, y un puñado de arroz, ¿no?, vertir al vaso. Ahora, en esto, por ejemplo, se puede verificar que todo el arroz ha precipitado, ¿no?, ha ido hasta el fondo y eso significa que el arroz es arroz, ¿no?, en buenas condiciones. Ahora, si hay arroz que va a estar flotando en la superficie para descartar de que sea arroz de plástico, entonces tienen que sacar ese arroz y tienen que hacer un proceso de molido, ¿ya?, pueden ser con un batán o pueden ser con la mano, ¿ya?, y si ese arroz se muele, o sea, se forma una harina de arroz, entonces se descarta totalmente de que el arroz sea de plástico o no. Cualquier notificación sobre alimentos que presenten riesgo a la salud o que sean alimentos fraudulentos debe ser a través de una autoridad oficial competente. Ante cualquier sospecha vamos a ver las formas para poder intervenir y poder actuar de manera que la población esté tranquila. Hay que evitar un poquito lo que es la susceptibilidad, esos videos que son anónimos, pero que sin embargo nos están llevando a una serie de psicosis que no tiene fundamento, porque los denunciantes, como mencionaba en el dato de algunos videos, etc., no dan la cara, o sea, no se les puede encontrar, por eso es que pedimos ahora que las denuncias sean un poco más serias con muestreos.